Me encantaron los arreglos que le hiciste a VeoVeo. Muchas gracias. De nada. ¿Te animas a tocarla? ¿Ahora? Sí. Eh, claro. ¿Ahí? Ah. Oye, escúchame bien. Respira y deja de temblar cual papel. Si crees que sí, vuelve a intentar. Y no te rindas ni por casualidad. Mira el cielo, intenta cambiarlo. Piensa que quieres y corre a buscarlo. Siempre tú puedes volver a intentarlo. Otra vez, tú puedes otra vez. Si quieres. Veo, veo que ves. Olvida todo y díselo de una vez. Si crees que sí, no puedes fallar. Será tu sueño hecho realidad. Mira el cielo, intenta cambiarlo. Piensa que quieres y corre a buscarlo. Siempre, tú puedes volver a intentarlo. Otra vez. Tú puedes, tú puedes otra vez. Si quieres, lo sé. Y tú sabes bien que si lo sientes, va a suceder. Entonces, si no puedes fallar, lo que imaginas será realidad. Mira el cielo, intenta cambiarlo. Piensa que quieres y corre a buscarlo. Siempre, tú puedes volver a intentarlo. Otra vez, tú puedes otra vez. Si quieres. Si quieres.